¡Muy buenas tardes mis bandidos! ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, en este momento nos encontramos en JL Competiciones con Jofre Armas, el dueño del lugar. Va a contar algo sobre... ¡Señores bandidos! Con Jofre Armas, como había dicho Julián, uno de los mejores preparadores que tenemos aquí en la capital. Venimos a que nos cuente su historia, cómo empezó en el mundo del automovilismo, en su carrera ahora profesionalmente. Y bueno, que nos cuente un poquito Jofre. Jofre, gracias por la entrevista. ¿Cómo estás? Cuéntanos. Bueno, buenas tardes. Gracias mis amigos bandidos. Los mejores. ¡Eso! ¡Los mejores youtubers! ¡No estás escuchando! ¡Es muy gratis! ¡No! ¡Así que suscríbase para subir y poder cobrar! Bueno, en realidad, la afición por el automovilismo, en sí, más que el automovilismo, por los autos, por los motores, por partes mecánicas, nació desde, puta, desde muy, muy pequeño. En realidad, no... me acuerdo con mi hermano, pues empezábamos con el tema de bicicletas y siempre nos gustaba tener algo diferente. No nos gustaba tener como que, ah, vino así, y así se queda y así morirá. Siempre metían mano a todos. Siempre a todos metíamos mano, a todos, y siempre nos gustaban las cosas extremas. Entonces, bueno, primero empezó cuando en este tiempo, cuando yo era muy, muy pequeño, o sea, unos 12, 13 años. Mi hermano tendría en ese tiempo 16. Ya. Cuatro años más. Entonces, ahí empezaron las famosas expo tuning, acá en la, en CEMEXPO, también acá en el Centro de Exposiciones Quito. Entonces, yo, claro, veía en el carburante en ese tiempo, pues las fotos, decía, a ver, algún rato quisiera ir a ver, y bueno, pues, se dio la oportunidad, como yo estudiaba en la escuela cerca de ahí, pues ahí mi hermano ya estaba en el colegio, nos íbamos a dar vueltas, de ahí poco a poco nos fuimos buscando. ¿Ya manejaban ustedes desde esa edad? Mi hermano, ya. Ya. Yo, más o menos, pero sí la movía. Ya, automáticamente. Ya, ahorita. Ahorita. Ahorita también. También sí la mueve. Ahorita ya. Taibarra. Sí, chamos, nos cogemos bus y nos íbamos a ver. Claro, en ese tiempo ni idea de que era, puta, un motor, nada, o sea, pero me parecía algo chévere. Ya. Con el tiempo, pues, pasamos, ya pasó la época de la adolescencia, eh, apareció el Nissan. El famoso Nissan. El Nissan Sentra, ese se lo sacó de casa, no duró ni creo que una semana y de una fue los aros, que las lucecitas. Ahí vos ya tenías 17 creo, ¿no es cierto? A ver, yo en ese tiempo tendría, no menos, unos 15. Yo me acuerdo que el primer pique clarito, me acuerdo, del Nissan fue contra un Forza. Ya. No, yo sé que Forza, pero loco, no dio como a hijos. No. Obviamente, creo que el carro lo cortábamos a cuatro mil y, eh, no sé, no. Ustedes solo tenían las ganas, pero no hay conocimiento. Exacto, teníamos todas las ganas, pero decíamos, wow, pero creo que esas cosas te llevan a mejorar. Correcto. Entonces, desde ahí empezamos que, yo me acuerdo clarito que el header lo importamos, el primer header que tuvo lo importamos, mejoró, pusimos la famosa tubería libre. Van a correr solo piques. Solo piques. Solo piques. Cuarto de milla. Cuarto de milla. Y amoniarle al auto igual. Exacto. La típica, la, la, los ilegales. Ya. Los ilegales. No molestaban mucho el publicitario. Yo corría con licencia de mi hermano. Ahora ya han cambiado los papeles, ahora ya tengo que manejar con mi licencia. Pero bueno, de ahí empezamos a correr poco a poco y me acuerdo que hubo una expo tuning con piques en Cayame. Ya. Uno de los primeros que, bueno, en ese tiempo yo conocía. Y me acuerdo que mi hermano ganó. Puta ñaño, no creíamos en nadie. Claro. O sea, no, no tienes idea. Íbamos felices, hijo puta, el primer trofeo. Y guaguitos. Y claro, guaguitos. Y en ese tiempo el Chaye ya tenía bastantes triunfos. Y con el Chaye hemos sido buenos amigos. En el Corsa. Y yo veía que el Chaye tenía una vitrina de trofeos. Y decía, algún rato tengo que tener así. Bueno, poco a poco. Y hasta ahora lo lográs. Y hasta algún rato tengo que tener así. No. Pero sigue el sueño aún, ¿verdad? Los sueños se cumplen. No. Si hay, si hay. Si hay trofeos. Si hay trofeos. Claro, claro. En la casa ahí. Claro, claro. Yo te iba a decir que parece el cuarto de Juan Pablo. Como tu propio. No. Si. Gracias a Dios. Gracias a Dios hay bastantes trofeos. Sí. Ahora también. Gracias a Dios también hay trofeos ya de motos. Poco a poco se ha ido consiguiendo. Nadie sabe. Nadie nace sabiendo. Correcto. Eso sí me lo he llevado siempre que nadie nace sabiendo. Y la práctica es todo. Entraste a los piques y de ahí empezaste en los race day. Era el race day. Cuando organizaba torque. Buenos eventos. Buenos eventos. Claro, conocimientos en pista. Cuando recién se metió el auto no se tenía. Pues corría. Amateur. Amateur. Yo me acuerdo que la primera vuelta en llevar coche que me di. No me acuerdo que la tendría. Pero no la tendría más de 17 años. Ya. Estoy teniendo tiempo. Fijito y barro. Entendido. Perdón. Yo me acuerdo una vez que corriste en el Forza Azul. Ese sí. Te venías dando como el Forza Blanco de Bolívar Valencia. Entre los dos hicieron una carrera espectacular. Claro, claro. ¿Eso fue qué? 2012, 13. El otro día estaba viendo los videos. 12, 13 de ver si. 2013 fue. Sí. Yo me acuerdo de verdad. Esa vez la primera vuelta en llevar coche fue en el Centra. Entonces yo me acuerdo que entrar curvó. El Centra es 1600. Ese es 1600. Era. Ahora ya era. Sigue siendo 1600. Según todos los estándares. Sí. No, no. O sea. El Nissan en sí. O sea. No tengo por qué mentir. Lo que sí tiene es cabezote. Válvulas más grandes. Las tuberas tienen flojadas. Cambiado los ángulos de las válvulas. No tiene barras. Ya. Tiene pistones de alta compresión. Pero no son la medida. Nada. Son adaptados de otro lado. ¿No? No, de por sí. Computadora programable. ITV. Bobina. O sea. No es que esté exprimido. Y tampoco lo voy a exprimir. Ahorita quiero sacarlo. O sea. Tal vez hacer un presupuesto y hacerlo turbo. Es el proyecto. Pero bueno. Eso será a largo plazo después. ¿A qué edad te compraste el Forza? Verás. El Forza apareció. ¿Y cómo lo compraste? Porque eras guaguito. Claro. Verás. En ese tiempo. Bueno. Eh. Bueno. Te acabo de contar. Yo me pego la primera vuelta y llego arcocha. Lo que me salgo en el curvón. Lo que yo no quería saber nunca nada más de carreras. Primera vez en pista. Primera vez en pista. No quería saber. Dije. Hermano. No quiero volver a saber ni de pista ni de pique. No quiero. Válido. Bueno. Después apareció el Forza. Nosotros trabajábamos donde Sebastián Cuello. Que si lo conoces. Claro. En las visas. Yo trabajaba ahí. Mi hermano ya no trabajaba. Ya teníamos el local. Pero yo seguí trabajando ahí. No. Apareció el Forza. Con corrugado de colores. Que sabía. Ah. La dosadora. La famosa dosadora. Claro. Que ahora digo. Estaba mal puesta. No hacía nada. Ya. Más que medir la presión. Nada más. Después. Después. Pues apareció el Forza. Lo compramos con ayuda de mi abuela. Mi abuela nos prestó la plata. Compramos ese carro. Al papá. Francisco Cabrera. Y al. Mi amor. Francisco Cabrera. Contra la experiencia. Andrés. Y yo claro. Yo corrí contra Don Bolívar. Y yo obviamente. Yo ese carro. Antes. O sea. Retrocediendo. Yo veía ese carro. Que era un balazo. El de golpe. Claro. En ese tiempo. También estaba Pablo Parra. Incluso. Cuando yo lo conocí a Manicho. A Mauricio. Entonces. ¿Quién será ese man? Y el man siempre fue la persona que yo quería conocer. Y decía. ¿Quién será? Yo solo iba a ver. Y recogemos el bus. Y regreso aquí. Me dicen. Loco. Vamos a tomar con Mauricio Guerrero. Con Manicho. Yo no tomaba. Mi hermano. Y pa loco. Le encuentro al Manicho. Le digo. Loco. Me dice. ¿Qué más? Yo me acuerdo que llegué en el Force. Todavía tengo el Force. Le digo. ¿Qué más? ¿Cómo va? Y loco. El man fue mi ídolo. Hoy por hoy es. Un panaza amigo. Ustedes empezaron con la importación de accesorios racing. Sí. Lo que son pomos. Palanches. Eh. Desde ahí. Y en ese tiempo estaban con Netamino. Claro. En ese tiempo. Yo me acuerdo. Hicieron un grupo bastante grande ahí. Ahí éramos como unos 22 carros. Era una. Era bastante gente. Muchachos. De mitad. Ya mírale. Un gusto. Un gusto. Sigue ganando mucho. Gracias. Era bastante gente. Y bastante gente que hizo nada. Ahí fue creo que el fudor cuando salimos todos a formar los grupos. Que ahora somos los BM Reyes. Que somos bandidos mojados. Ustedes empezaron a correr ahí en Yaguarcocha. Ya lo hicieron primero los race day. Que era una manera muy amateur de correr. ¿No cierto? O sea una escuela creo yo. Exacto. Que eso sí fue una bestia. La copa nacional para mí fue hasta ahora uno de los mejores eventos. Ese Messi llenaba los autos. Primero. Entonces la copa fue algo bien visto. ¿Por qué? Porque. Loco. Yo creo que en esa época se empezaron a armar todos los carros que hay por el copa. Imagínate. Yo gracias a Dios yo fui campeón de esa copa. No. En el Forza. Tenías la oportunidad de personas que no tienen tanta capacidad económica para poder correr un campeonato. Claro. Fue tu momento. Llegó. Estabas en la edad con el billete y corre. Y de él. Bueno algunas veces llegaron a ingridar 140 autos. Exacto. Eso es lo que te iba a decir. Loco. Los carros estaban casi al límite de la puerta principal del abarcocho. Yo me acuerdo que en una válida salí al último. Porque no clasifiqué. En los bomberos. La primera chicane que en ese tiempo. Creo que fue las primeras carreras. No percataron que había tanto carro atrás. Loco. Y uno llegaba y se paraba. En cero. Era parado. O sea. Uno llegaba como un semáforo. En cero y en primera. Ajá. Y dele. Para que nadie se te meta. Claro. Pero o sea. Por ejemplo. Eso es lo que pasaba. Que el primero. Lo que pasaba la chicane. Y no nos vemos. Claro. Entonces. Pero todo es práctica. Claro. Todo es práctica. De ahí. O sea. Tu mejor tiempo. Tu mejor tiempo. Una anécdota que tengas a la par. Experiencia. Alguna anécdota que hayas tenido. Algo chistoso que hayas pasado igual. O sea. Prácticamente sí. Verás. Yo. O sea. Me acuerdo en una válida de la copa nacional. Ajá. La caja se me trabó. Ajá. Yo iba en. Curvón. Creo que iba en quinta de ley. Creo que bajé a cuarta o tercera. No recuerdo. Y la caja se trabó. Ajá. Y justo atrás. Venían. Dos amigos míos. El Mauro. Y el José. El del Citroën blanco. Blanco. Y el. En ese tiempo el José tenía un. Aveo blanco. Ya. Corríamos la copa. Ella estaba en la TC. Creo que la TCM. O sea. O sea. Ya. Y no sé cómo avanzaron a. A verme. Porque. Yo solamente tenía que acabar la carrera. Y estaba primero. Ya. Solo tenía que. Y faltaban unas dos vueltas. Algo así era. Pero atrás ya venía el otro. Y vos te quedaste en cuarta. Y yo me quedé. En cuarta o en tercera. O sea. Pero. Literal. El carro. Llegaba al límite rápido. Y no. No avanzaba. No sé cómo me avanzaron a entender. No entiendo cómo me avanzaron a entender. Que por favor. Les frenen atrás. No sé si me entiendes. Yo me iba. Y los mandes les frenaban al tráfico. Ah. Para que no se te. Exacto. Para qué. Para que. Para que no. Para que. Para yo poderme ir. Y que mande atrás. No me coja. No me preguntes cómo se avanzó a hacer eso. Una onda colita. ¿No? Loco. Los mandes les frenaban. O sea. No les frenaban. Pero. Iban suavito en los curvos. O sea. Cosa que no les dejaban pasar. Mientras yo me iba. Y literal. Loco. Gracias a eso. Quedé primero. Ahora. ¿Qué estás haciendo? Cuéntanos. Tienes el taller. Estás. Eh. Preparando autos. Y. Estás también. Eh. ¿Qué? ¡El avión! ¡El avión! No sabemos qué estás haciendo. Ejajaja. No, no. El... El... Personas que no conocen el taller. Es al norte de Quito. Eh. Dirección. 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 Me dio 3D al lado de Alfred. Y teléfonos. Teléfonos. Estamos en la Juan Molineros. Y pasaje 7D. En la entrada al Comité de Pueblo. Pero por las 6 de Diciembre. Hacemos todo, importación de repuestos, importación de piezas de racing, modificación de motores, modificación de cajas, electrónica, suspensiones, chasis y rollers. Perdón, dentro, sé que, o sea, sabemos que eres una persona joven y te falta mucha experiencia por recorrer, pero dentro de los preparadores, ¿cómo te catalogas tú? Pero dentro de catalogarme, creo que sí me catalogo bueno, tal vez hago las cosas con esa pasión, con ese cariño, como yo quisiera que a mí me entregaran las cosas, porque a cualquiera le va a molestar algo mal hecho, a veces sí me demoro un poco más, pero a veces lo que más trato es de poder que el cliente se vaya a satisfacer. Oye, cuéntanos el mejor auto que hayas preparado. Cada carro tiene algo especial, cada carro tiene algo especial, créeme que cada carro tiene algo especial porque, por ejemplo, me ha dado victorias, me ha dado dolores de cabeza, se comporta súper bien, o sea, cada carro tiene esa peculiaridad. El Suzuki, el Twingham que estoy haciendo ahorita es algo especial, ¿por qué? Porque el dueño quiere correr el fin de semana, en su propia tierra, entonces, por ende, él debería ganar, hasta por sentirse bien. Uno de los carros más chéveres que yo he programado, por ende, así de la onda de mi hermano, el V20, blanco. Lo programé una vez y hasta el día de hoy le he vuelto a programar, hermano. Se me porta bien, no molesta, lo programé en una hora, creo, anda súper bien, tiene 165 caballos, es una buena cifra, no es Vitec, no tiene ni header, es... ¿Cómo es la compu? Compu, anda, está, el cabezete tiene algo por ahí movido por cosas, pero es V20, es V20, nada más, y anda súper bien, sin ganar de haber visto en las carreras. Ni año, piensas regresar, sé que estás alejado, sé que tienes del Nissan, ya vamos a ver igual las tomas, piensas regresar a las carreras como estabas antes, de lleno. Sí, sí, hay una cosa que alguna vez un buen amigo mío me dijo, que me dijo, o armas o corres, pero no puedes hacer las dos a la vez, es bien difícil. Con el tiempo esperemos que se pueda volver a hacer lo mismo, esperemos que se pueda volver a correr de lleno, pero por lo pronto estamos... Nos hacemos por la apertura, yo, hombre, te deseamos muchos éxitos, como dije desde un inicio, síganos en nuestro canal, suscríbanse, denle el botón a la campanita para que les lleguen más videos, brother, te deseamos muchos éxitos. Éxitos, ñaño, gracias. Gracias.